Hola, bueno, hoy día quería subir a un SpedPaint, tratando de dibujar en Paint Tools I, porque yo lo tenía instalado y solamente dibujé una vez y nunca más volví a dibujar ahí, así que dije, vamos a hacerlo ahora, así que bueno, aquí vamos a dibujar en el Paint Tools I, después de que yo lo dibujé en como hace dos meses, como no, tres meses, no, dibujé en el Paint Tools I como hace meses, como hace ocho, no, fue como en junio, creo, no, no fue en junio, julio, ni idea, pero fue antes que mi cumpleaños, bueno, aquí como pueden ver, ya estoy empezando a hacer líneas por aburrimiento de estar hablando aquí, bueno, no sé qué hacer, no tengo inspiración, no sé qué dibujar, por si no saben, yo dibujo, también dibujo en digital, no siempre en tradicional, a veces dibujo en digital, que ahora estoy dibujando más en digital, porque en tradicional, en tradicional yo estoy practicando más, pero en digital más, estoy practicando mucho. Bueno, se me acaba de venir un dibujo a la mente mientras escuchaba mi voz, así que voy a empezar a dibujarlo, si no entienden el dibujo va a ser una chica, que aquí ya estoy haciendo el círculo, va a ser una chica que va a tener como una cortadora del cuello, que no será fuerte ya, y que le sale una plantita de ahí, bueno, ahí van a ver, como ven aquí, ya estoy haciendo todo esto, estoy dibujando con mouse, la verdad, sí, no les quiero mentir, pero estoy dibujando con mouse, por favor discúlpenme si no se les ve tan bien, porque yo estoy editando en filmora, este video, y a mí no se me ve bien, se me ve mal, bueno, aquí también lo como hago el boceto, ahí, yo esto estoy haciendo un grabado de voz, así, porque yo ya vi el video completo, así que esto es un grabado de voz que estoy haciendo en el video, no es algo que grabé esta voz, que se van a escuchar en el video, estoy hablando cuando estoy, ok, no sé, pero quiero decir algo, pero no me sale, porque no sé cómo explicarlo, bueno, porque yo estoy diciendo esto después de que yo vi el video, o sea, yo sé qué decir, bueno, aquí, bueno, aquí también lo como hago el boceto, más boceto, más boceto, me estoy demorando mucho, porque estoy haciendo todo esto con mouse, con mouse, no, bueno, mejor no sé, tranquilos, y que vean cómo hago mi dibujo en el paint, bueno, antes que todo, este ojo que estoy haciendo aquí, es un ojo, bueno, ahora sí los dejo tranquilos, adiós. Gracias. 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 Gracias.